¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...este partido desde los asientos que nos han dado, Marito, es un placer. Y sí, fíjate, está el parco presidencial y dos butacas más arriba estamos nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comienza el partido! ¡Suscríbete! 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 Marito, cuando hablamos de Brasil, ¿qué colores se te vienen a la mente? Verde, amarelo. A ver, el color de la camiseta de Brasil actualmente, pero... ¿No sabía que fue blanca en algún momento? Me lo comentaste, me lo comentaste, si no yo no lo sabía. 1950, por ejemplo, lo jugaron con camiseta blanca, tuvieron que sufrir esa terrible derrota para cambiarle el color a la camiseta y la historia a su selección. Es que es lo más importante, yo no creo que haya sido la camiseta ni mucho menos, porque Brasil siempre ha sido Brasil, con blanco, con verde, con amarillo o con azul. Pero yo creo que, bueno, un tropezón no es caída y bueno, alamos. Se abre el paso y puede... ¡Le va a pegar! ¡Rechaza el Arquem y sigue! ¡De cabeza! ¡Gol! Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Alexis. ¡Polino! Fred. ¡Todo para meterla! ¡Se abre y le pega! ¡Sigue con blanco! ¡Vaya manera de sacar el varón desesperado! ¡Sánchez! ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Hay técnicos que dicen que el primer defensor es el delantero. Cuando se pierde la pelota, estos también tienen la obligación de defender. ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Cari Medel! ¡Alexis! ¡Entra el zone de peligro! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Buen disparo! ¡Fred! 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 ¡Señor Unido! ¡En fin! ¡Oscar! Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Cada uno peleando por la pelota El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Cari Medel Lleva la pelota a zona de peligro Se abre paso y puede ser una oportunidad Bueno, la entrada de la pelota se que suelta Tremendo disparo Me explica como tapado este zapatazo Un córner para prolongar el ataque Mira el enfrentazo Giganteca atrapada de Sergiro Alexis Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Vale, el hito Toto Se escapó el balón Es córner Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Va bien arriba para sacar la pelota Fred Se abre el paso Puede ser una oportunidad Sánchez Quizás por acá encuentre la oportunidad Le saca la pelota que sigue libre Si le quieren tomar fotos Eso es un fuera de juego Luis Gustavo Neymar Esa es como toca la pelota Se abre el paso Puede ser una oportunidad El penal sin duda Tarjeta amarilla nada más Mario Siendo el último hombre yo creía que era ropa El exagero de tarjeta y la lengua Está bien especial Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado Y la ventaja en el partido Un disparo muy abierto Qué mal le pegó Oturento Vidal Se acerca y crea peligro Se abre el paso y puede ser una oportunidad Vidal Le dio el golpe Cómo se compliquen esas jugadas Pero al final la saca Es un peligro No sabés con qué camiseta juega Con la del equipo O con el contrario El balón está suelto Han perdido el balón Oscar Freire Solo hay un gol en el marcador Le quedan cinco al partido Se abre el paso y puede ser una oportunidad Ha recuperado Usuaria Muy pocos minutos para el final del partido Quién quiere asumir los riesgos Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo Todo para meterla Freire Le doble en el segundo Chaquetazo Tiro de esquina para inclinar la balanza Será que lo aprovechan Los cambios que pretenden ajustes en la formación El árbitro que señala el final de este 1-0 Tiro Qué lindo que hizo el fútbol Mario Un gran partido Un partido muy parejo Y el que lucía más fuerte Era el adversario Muy bien amigos Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes Nos despedimos antes que nos cierren las puertas del estadio Hasta la próxima Gracias Música 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 Música